El tiempo pasó Como una estrella fugaz Y nuestro amor falleció Sin razón Baby, quisiera volver Aquel tiempo otra vez Y poderte detener Pues ya no puedo Sin tu amor No sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor El mundo caerá sobre mí DJ Diego Alonso Y luego te perdí Yo creo que eso no es justo ante los ojos de Dios Te di tanto amor y tú me pagaste con dolor Pero algún día te darás cuenta de lo que sentía por ti Y pensarás en mí aunque estés lejos de mí Ahora solo me quedan aquellos recuerdos Y en mi corazón una voz que dice te quiero Sin tu amor No sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor El mundo caerá sobre mí Dime si algún día Dime si algún día chica yo te fallé Cometí mis errores Pero jamás te fui infiel Nunca me atreví a abandonarte Sin pensar en las cosas bonitas Que entre nosotros pudieron pasar Tus huesos, tus caricias, tu forma de hacer el amor Son cosas que quedaron para siempre en mi corazón Y te juro que si algún día yo me vuelvo a enamorar Me aseguraré que ella tenga tu misma forma de amar Créeme Pues mi alma te habla y no te miente Mis ojos se acostumbraron para ti Solamente yo y lloran porque tu presencia se disolvió Entre el odio, el rencor y la desesperación Daría yo mi vida para volver junto a ti Y vivir aquellos momentos que me hicieron tan feliz Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Lloran por ti Quisiera encontrar Caminando en la ciudad Que te he meditado Donde tú estás Baby Deseo saber Como tu vida ahora sin mí Y saber si en verdad El amor en ti existe Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Habiendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Y estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Eso ya tiene dueño No hagan que yo me rebelde Ella nada le duele Ella bien rico huele Dame esas semillas Para que el café se cuere Vamos a la cosa Vamos allá, vamos allá Si esto te motiva Voy pa' allá, voy pa' allá Es un crimen Garde hasta el suelo Es que esta noche Hasta que se rompe el cuero Motivando pa' la yard, pa' la yard Presento que la disco Está allá, lo está allá Está rompeando todo pa'l suelo Es que esta noche Hasta que se rompe el cuero Héctor el Bambino Tú sabes Con los Bacatrales Tremor Club Yo amo Mister G Tú y tú Nos fuimos de rumba Ella te roba boca bailando Te vuelve a ser suelta y te deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera Ella te roba boca bailando Te vuelve a ser suelta y te deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera Gata fiera Me vuelve a los hombres y los deja Gata fiera A mí no me vas a arruñar Gata fiera Me vuelve a los hombres y los deja Gata fiera A mí no me vas a arruñar A que te arruñó papi a que te arruñó A que te arruñó papi a que te arruñó A que te arruñó papi a que te arruñó A mí no me vas a arruñar A que te arruñó mamuña a que te arruñó A que te arruñó mamuña a que te arruñó A que taruño, mami a que taruño A mí no me va a dar un día Por la cuna de veras Que es lo que te crees que estás pregando con cualquiera Vas a equivocar conmigo, vas a que candela Vámonos abajo pa' que muébete mi mela Cada traicionera va a ser mi prisionera Esperas que te pillo donde quiera y como quiera Tú no te ves capas de mi mano ni manera Tú no me intimidas con eso de gata fiera Conmigo te guiaste, perdiste como quiera Primero engañaste a tu hombre Y luego seduciste a tu amante Después de empeñarte, enamorarte Y eso conmigo no va Primero engañaste a tu hombre Y luego seduciste a tu amante Después de empeñarte, enamorarte Y eso conmigo no va Tanta fiera Que vuelva a los hombres y los dejas Tanta fiera A mí no me vas a anullar Tanta fiera Que vuelva a los hombres y los dejas Tanta fiera A mí no me vas a anullar A que te aruñar A que te aruñe papi, a que te aruñe A que te aruñe, papi, a que te aruñe A que te aruñe, papi, a que te aruñe A que te aruñe, papi, a que te aruñe A mí no me vas a anullar A que te aruñe, mamuña, a que te aruñe A que te aruñe, mamuña, a que te aruñe A que te aruñe, mamuña, a que te aruñe A que te aruñe, mamuña, a que te aruñe Me pones en tensión, cuando bailas así Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Te claro quiero conectarte y yo, te quiero sentir Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Te claro que quiero aceptarte y yo, te quiero sentir Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Te claro que quiero perearte Perearte, asustarte, perearte, conectarte Perearte, asustarte, no lo puedo resistir Cuando bailas así, no me cabe duda Te crees tú, que estás en dura Dale mami, mueve tu cintura Que le no quieres robar tu sabrosura Un movimiento es hermoso, eso es andaloso Y tan solo verte me pongo curioso Ven y pastícame como un gozo Te mamacita y siente mi coso Me pones en tensión, cuando bailas así Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Te claro quiero conectarte y yo, te quiero sentir Me pones mal a mí, me pones mal a mí, no lo puedo resistir Te claro que quiero aceptarte y yo, te quiero sentir Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Te claro que quiero perearte Perearte, asustarte, perearte, conectarte Perearte, asustarte, no lo puedo resistir Dale menea, maiculea, toquetea, sopetea, piroquea Poquetea Me pones mal a mí Dale menea, maiculea, toquetea, sopetea, piroquea Dale menea, con mi cuerpo juega Pégate nena, sacude tus caderas Dale morena, con mi cuerpo juega Pégate nena, sacude tus caderas Sacude tus caderas Sacude tus caderas Sacude tus caderas Hoy es noche de sexo Voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo No juro por Dios que esta noche serás mía Quiero arrancarte la tela Con cautela Mi piel canela Enseguida pela Ella es la protagonista de mi novela Mi cinderela conmigo es que vuela Póngase romántica Please Dame un kiss No comete un desliz Ella combina en la calle con la moda de París La miss Sigue matando en el país Hoy es noche de sexo Voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte nena linda Y voy a devorarte nena linda Acércate Te diré que Nadie te va a tocar como yo Nadie te lo va a hacer como yo Y acércate Te diré que Nadie te va a tocar como yo Nadie te lo va a hacer como yo Decídete ya cuándo será que tu boca tocará mi boca O dime ya que tú me das Quiero sentirte, besarte, mi lengua, pasarte y vas A sentirte bien, vamos a pasarla bien Tú no ves que estoy sufriendo y viendo el tiempo pasar sin comerte Empecé en la playa, terminé en la cama Trae la toalla porque te vas a mojar En flex, mami, en sense Hoy es noche de sexo Voy a devorarte, nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte, nena linda Hoy es noche de sexo Uno por dos que esta noche serás mía Con la uva el sobreviviente con Camden Romeo, mami, Gelly Yo Johnny, they call me the hippie, you ain't the hippie Soy igual que tú Me rompiste el corazón y me sustituyé No te hagas todo lo que sustituyé La isla, eh, wey yo Como tú lloraste, yo lloré Sobrenatural No te hagas todo lo que sustituyé Hoy un hombre nuevo se levanta Ahora sí voy a dejar que la soga se parta Lo que no explico es que Dios no lo reparta Yo sé que yo lo fui un santo, pero usted no fue muy santa No te amas a decir que esto sin yo Hoy ya se ha perdido Sin mucho rindió Aguanté muchas pichas, era mucho nervioso Ahora soy yo el que decide hablarte sin robar Mírame a la cara y otra vez te a decirme qué piste fiel Mira, lo que es amargo nunca sabía, miente, ¿por qué te enfangaste? ¿Quién sabe lo que quiero? No reclame si usted no lo hizo. Soy que tú, igual que tú, te rompiste el corazón, no te hagas tu piel, no te hagas tu valor. Si estás te hagas tu piel, tan como tú lloraste, lloré, no te sufrirás. Soy que tú, igual que tú, si caímos en la tentación. Soy igual que tú, con el show, no me vengas con ese flow. Soy igual que tú, el que la hace, la paga, un error se paga con error. Soy igual que tú, ya no hay confianza, no, se acabó el amor. Se te calla todo, se te fue, nene, ya me di después de que usted no me contiene. Nada me detiene, nadie me detiene, que te mande, no dale palabra lo que uno tiene. Y ya sé que vas a llorar, pero ni siquiera tú te vas a dejar mal. Lo que tú estás pasando, ya yo lo pasé, no lo superé, perdoné, pero no olvidé. Oye, nuestro amor lo entierro, así que bregué con tu brazo, es triste, pero la diferencia es que yo no me aferro. Somos iguales, tú caminas y yo un perro. Tú soy, yo creo, mi reflejo, mi realidad, en el momento que tú me dabas, no veo nada. Y lo siento, yo te quiero, soy un hombre nuevo. Soy igual que tú, igual que tú, te lo viste en Dios. Si es mi mujer, no te hagas de ver. Si es mi mujer, no te hagas de ver. Si es mi mujer, como tú lloraste. Lloré, no te sufrirás. Llamé pa' verte, tú quieres conocerme y yo conocerte. Llamé pa' verte, tú quieres conocerme y yo conocerte. Llamé pa' verte, tú quieres conocerte. Bailando sexy le doy. Dembo, dembo, a ella le encanta como le da. Hoy le doy. Dembo, dembo, bailando sexy le doy. Dembo, dembo, a ella le encanta como le da. Hoy le doy, dembo, dembo. Dow, le doy, dembo. Si esco, estoy de piña pa' la niña. Le doy un piña, recuerde el de piña. Porque ahora pienso bailar a verte la piña. No tengo la crema pa' tu piquilla. Pony, que no to' fony, repartiendo belleza en el lobby. El novio tuyo, tú sabes que es un pony. Yo soy el caballo de Troy al precontrol del lobby. Bailando sexy, le doy, le doy, le doy. A ella le encanta como le da goy, le doy. Bailando sexy, le doy, le doy, bailando sexy, le doy, le doy. A ella le encanta como le da goy, le doy. Bailando sexy, viste, yo te llamé y te vendiste. Por la mía corriste, te fui a buscar y tú te fuiste. Por mí te derriste, ahora me llamo porque le hiciste. Aquí en la casa te reemplazo, de mí un abrazo, un cobazo. Hágame pedazo, un rojo pa' que gane el caso. Ya no to' dando bandazos, quiero un pulazo. Viste, yo te llamé y te vendiste, por la mía corriste. Te fui a buscar y tú te fuiste, por mí te derriste. Ahora me llamo porque le hiciste. Bailando sexy, le doy, le doy, le doy. A ella le encanta como le da goy, le doy. Bailando sexy, le doy, le doy, bailando sexy, le doy. Como le hago el dedo, le doy, bailando sexy, le doy. Yo voy a llegar a donde me deje, no me puedo acelerar si no quieres. Tengo que observar por donde vienes, no me lo puedes pegar. Sé que me prefieres, sé que me prefieres si no. No voy a dejar que digas, no. No tengo oportunidad de este amor. Yo creo que me lo merezco. Se ha sido sincero, ven y luchemos por este amor. No quiero mirar atrás, no quiero ver una guerra que pasa. Todavía llevo en la felicidad. Ven mía, ven mía, me lo recuerdo. Sé que lo mismo voy a estar sintiendo. Sé que lo mismo voy a estar sintiendo. Sé que lo mismo voy a estar sintiendo. Llegar a donde me deje, no me puedo acelerar si no quieres. Tengo que observar por donde vienes, no me lo puedes negar. Sé que me prefieres, yo voy a llegar a donde me deje, no me puedo acelerar si no quieres. Tengo que observar por donde vienes, no me lo puedes negar. Tengo que observar por donde vienes, no me lo puedes negar. Dale, guaracha, tembleque, tembleque, pa' que tiemblen las gachas. Cristal y Don Perignon y se emborracha. Me encanta su facha, le tiro y no se agacha. Rompe el suelo, más melo. Pues dúo de la historia con Arkelly en un vuelo. Velo, pelo, pelo. Toma la gata con mi regata, un se suelta el pelo. W, Arkelly, Looney Tunes, Sarnelli. Yandel con el Furial y Don Peri. Yo con dos locos y las hojas de Blueberry. Está todo ready, chula pa' que te sude la chery. Looney Tunes. Burn it up, girl, make it hot like the wolf is on fire. Burn it up, girl, the way you dance, you are my one desire. Burn it up, girl, I don't care, the whole place burned down. Burn it up, burn it up, burn it up. Calor con su toa, bailando reggaeton. Calor con su toa, sigue bailando y no pare. Calor con su toa, bailando reggaeton. Calor con su toa, pide más, quiere más, pégate y dale. Calor con su toa, pide más, 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 pide Cuando sienta el boom de este perejo intenso Cuando sienta el boom de este perejo intenso Túmbame el guillo y calma Que estás en falda y se te vedó Cuando sienta el boom de este perejo intenso Túmbame el guillo y calma Que estás en falda y se te vedó Ahora yo pongo el boom Mira pa' ahí, tú no ves que ahora venimos a partir Nos vamos a dormir No se me ponga difícil Hoy vine a calentar la misi Se le vedó, mi combo te ligo Tú eres la sensación La asesina de la rico sin discusión La que le está hasta abajo y sin mantalón Pero en falda, túmbame el guillo y calma Al reggaetón entrega el cuerpo y alma Te ves tan linda en esa cortita Mini, mini pal, vacilón solita Dejala caer, dejala caer Dejala caer, sola va a caer Cuando sienta el boom de este perejo intenso Túmbame el guillo y calma Que estás en falda y se te vedó Ni como te ligo Ni como te ligo Tituo al bombino Randy Simplemente no fallamos, no jugamos Come on Live Music El Internacional Tituo al bombino Los mejores mixers con DJ Diego Alonso Agárrala Agárrala Pégala Sótala Pégala Sácala Bailar Que va Toa Pégala Sótala Agárrala State Són Buscando, ¿qué está pasando? Aprovecha el son de mi mambo, esto no es un jambo, si ella se activa va a entrar en calor. Calumbrado, el culete, a tu de alcohol, ahora no van a sentirse mejor, música y alcohol, loco que lo dice el trebol. Pégala, tótala, sin miedo que no hace na', mírala, mírala, si se ríe, le gusta, yo le doy, tú le das, por delante y por detrás, ella va a to'a. Agárrala, pégala, tótala, pégala, sácala, baila el que va a to'a, pega la tótala, agárrala, que ella va a to'a. Agárrala, pégala, tótala, pégala, sácala, baila el que va a to'a, pega la tótala, agárrala, que ella va a to'a. Ella está suelta y nada más pica que yo la toque, yo le someto mamita no te equivoques, el paso por el auto y un ahorito roce, Ando con un par de locos y desabuso la pote, cinco o yo, cinco o yo, nadie, que te baile grasote, que te guayes, hago así para ti, no te me apanes, lúchate este poro pa' que entiendas los detalles. Agárrala, pégala, tótala, pégala, sácala, baila el que va a to'a, pega la tótala, agárrala, que ella va a to'a. Agárrala, pégala, tótala, pégala, sácala, baila el que va a to'a, pega la tótala, agárrala, que ella va a to'a. Agárrala, pégala, tótala, pégala, tótala, pégala, tótala, pégala, sácala, cálta, pégala, 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 ló seize, lúchate m spac Mírame, mírame, oh, 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 mátame Que quiero sentirte, ya llegó tu gante Me siento tan solo, quiero devorarte La noche te ocurra, oh, 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 oh Poco los puntos claros, tu marearte de estudio no me es más caro Yo a lo real que tus ojos le has juntado a un soldado Con honores callejero y bravo, Yankee Siguiente escuela, te tengo vela Hay cienso, nene, peri, ¿dónde está? Los de la cuatro que te vas y te jalo Este gato es travieso y malo Somebody daddy, nueve mami, a caramelar De tu sugar daddy, Yankee, por ley, mami, my brain Gama de rosas pa' la candy de rey El mejor libra por libra, ya pasé las siete cifras Pero de la envidia, ¿quién me vibra? Tu acento es de la india, pa' extraño un tsunami de buena vibra Que la magia en tu mirada yo la puedo ver Mírame, mírame, lo que tú me haces sentir Mi deseo es solo tú, ya no puedo ni dormir Me siento tan sola, yo te necesito No duerme, por favor, y dame otro poquito Mírame, mírame, ojos frugos, mátame Que quiero sentirte, ya llegó tu gante Me siento tan solo, quiero devolarte La noche es tu oscura, ojo a un club hechizarte Va a doler un callejero, pero todo un caballero Loco por romper el hielo, apagar el fuego Y esa gasta en el cielo 3, 2, 1 Estoy de reggaeton, el que sigue brillando Bien duro, mire, soy el pasado, presente y futuro Ronca, ronca y te patiega, yo oro Los números abran por sí solos Dueño de la sandunga desde la infancia Con un y tú, los paseo con elegancia Yo sé que duele, pero voy a gastar mi chele Con la nena de Oboa, Ranky, Dele Mírame, mírame, lo que tú me haces sentirte Mi deseo es solo tú, ya no puedo ni dormir Me diría que era yo, me iré tan a yo Me diría que era yo, triste y mía que La gana está pidiendo que le funde el foco Sáhogo, papi, sáhogo Ella se la besito, limón la tocó Sáhogo, papi, sáhogo La gana busca buscar lo que le funde el foco Sáhogo, papi, sáhogo Ella se la besito, limón la tocó Sáhogo, papi, sáhogo Dale más, shorty, activa tu story Papi, ¿quién tú eres? Daddy, daddy, money, money El flow aquí le rompe bocina Esa sopa de moya, Chima lo cocina Bum, bum, suene sabor pa' la nena Lo que es que le suene la crema de avena Ella está aquí siempre que rompe la avena Sabe que ella Chima lo suena Don't be you Mami, ven y te lo pa' ten el caballito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito Me quede salir, ven y yo quiero un castito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito Mami, ven y te lo pa' con mi caballito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito Me quede salir, ven y yo quiero un castito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito La mamá está gustando que le funde el foco ¿Quién te doy? ¿Quién tú eres? Que mi caballito a galopear Tengo uvas verdes y maduras Llegó a mi alpacito y tú no se apresura ¿Quién tú eres? No, déjate llevar por el bajo Chulabongo no hasta abajo Y es tradicional a los bravos Modernuco, pero te acurruco La cosa se trajo Ya tengo el trabuco Si fuera fino Te ofrecía vino Como soy campesino Bebo del clandestino Azuquita pa'l café Con caracoles Incienso es pa'cholí Blanco los pelones Chulerita ahí está con cintita Sin compromiso mía Solo yo mi linda Oye, mi caballito a galopear, galopear Mi caballito a galopear, galopear Mi caballito a galopear, galopear Mi caballito a galopear Oye Tata caballo a galopear, galopear Tata caballo a galopear Tata caballo a galopear, galopear Tata caballo a galopear Sol, playa y en la arena Vamos allá Que hace calor Que hace calor, quítate el pantalón El sol, baila y en la arena Vamos a ir a el hipo que hace calor Que hace calor, quítate el pantalón El tsunami Baila morena, baila morena Debajo el sol, encima de la arena Baila morena, baila morena Debajo del sol y encima de la arena Y útale al sombra, la pinta se quema Ella ora quiere y se pone de peña Ella me llama siempre pa' que no te crees Yo no me gusta esa nena, me gusta esa nena La presento, se llama Lorena Que en el agua ya parece una sirena Y a mí me gusta, ella me encanta Y ella se luce cuando yo de cama El sol, baila y en la arena Solamente estamos esperando que te quite el pantalón Y hace calor, quítate el pantalón El sol, baila y en la arena Y hace calor, quítate el pantalón Le gusta el reggae, pero con un pulmón se le cuela Trata a la cita, está para de morro y ya se cuela Que son los sábados, uno falla, otro chico pa' la playa Ella se quita la toalla y todito se desmaya Si la vieras cuando se quita el pantalón El vampiro y el león Se suele en la arena Baila morena, baila morena Debajo el sol, encima de la arena Baila morena, baila morena Debajo el sol, encima de la arena Sol, baila y en la arena Si suele en la arena Le gusta elante Ya se calool Ya se calool Ya se calool Él no quiere No quiere novio Quiere vacilar No quiere a nadie que le esté diciendo más Ningún bobo que le venga hablando pendeja Ella no tiene que explicarle a nadie por qué va Oye, si quieres nos hacemos evo Voy a conocerle a tu viejo Buenas noches, mucho gusto, yo soy Tego No te voy a tirar ni que la soba el cuello Si te pilla tu mujer va a correr de indioello No tires la mala añejo que yo tengo tenis nuevo No odies al negro, di al juego Me hice cerquillo, en la frase pillado a fuego Si me manga, que se joda, se lo niego Estoy pa' lo mío, invítame a tu bohío Pa' ponerme primitivo y llegar sin calzoncillo Me gustan como tus cien maríos En la cara se te vi lo que has corrido Es más insegura, hay dos mil pa' tu captura Con armadura, por si estás en mano pula No creo en aborto, mejor te mantengo el febo Voy a matar los míos si yo con todo el mundo grego Ella no quiere novio, quiere vacilar na' más No quiere a nadie que le esté diciendo na' Ningún bobo que le venga hablando pendeja Ella no tiene que explicarle a nadie ponde va No quiere novio, quiere vacilar na' más No quiere a nadie que le esté diciendo na' Ningún bobo que le venga hablando pendeja Ella no tiene que explicarle a nadie ponde va Ella volvió pa'l beauty, se hizo la uña, el pelo y el cuti Se compró un perfumaje que huele a cuti fruti Unos pantalones bien cuti Ella le tumba todo esto aquí cuando mueve ese booty Yo no sé por qué sería, yo no sé por qué será Pero si cocina como camina que me de la puerta agranda Dale más, no sé tan afrontar, mira que Dios te multiplica Todo lo que tú da, yo sé que tú eres independiente Nada interesa, que te importa tres carajos Que yo canterra, que son matón, bichote, que ven a crack Lo que sea un riquitillo de la alta sociedad Mami, ellos dicen que estoy loco Y yo le digo que loco es que esto Que gasté cien y por poco que casi te toco Pero que no te toquen Ella no quiere novio, quiere vacilar na' más No quiere a nadie que le esté diciendo na' Ningún pobo que le venga hablando pendeja Ella no tiene que explicarle a nadie con de va No quiere novio, quiere vacilar na' más No quiere a nadie que le esté diciendo na' Ningún pobo que le venga hablando pendeja Ella no tiene que explicarle a nadie con de va Quiere que fui yo la traicionera En la cama ya no lo espera Quiero hablar claro, no ser sincera Dile que soy yo la traicionera No, yo no Dile que no quiero hacerle daño DJ Diego Alonso Que me ahogo en el canto Acepta que yo lo engaño Que no es como un extraño Dile que no quiero hacerle daño Abandonarme fue su fallo Alguien para las primas fue el daño Yo nunca le diré De ti, de mí, tú no pierdes la razón Eso es absurdo No, no te puedes pedir Calmar esta situación Nuestro juego Sabe a traición Yo fui la traicionera Yo fui la traicionera Yo fui la traicionera Yo fui la traicionera Y por ti la traición Él me supo herir Y si se arrepintió No pensó en mí Y esa bien tu decisión No me voy a arrepentir Deja ya ese rencor Pensaré hoy en mí Y por ti la traición Él me supo herir Y si se arrepintió No pensó en mí Piensa bien tu decisión No me voy a arrepentir Deja ya ese rencor Pensaré hoy en mí Yo nunca le diré De ti, de mí, tú no pierdes la razón Eso es absurdo No, no te puedes pedir Calmar esta situación Nuestro juego Sabe a traición Yo fui la traicionera Yo fui la traicionera Yo fui la traicionera Yo fui la traicionera Que lo engañas Como le digo Que lo engañas Conmigo Que lo engañas Como le digo Que lo engañas Conmigo Mírala bien Ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quién A esa tuya suerte Y se lo ganan Pero mírala bien Pero mírala bien Ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quién Cualotea Con quién coquetea Con quién sandumbea Con quién Oye para mí Oye que tú Mírala bien Que esa gata hipnotiza Que ella te hechiza Cuando la disco pisa Se combina el pantalón Con la camisa Niña postiza Y el pelo se le riza A veces Ella quiere que la bese Vaya que el cuisin se crece Yo no le juro Se empece Tire el jambe Lo que le toquece Que la toque Que la besa Que la guane No le va a importar Que la toque Que la besa Que la guane Ella fácil se va Mírala bien Ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quién A esa tuya suerte el pelo Y se lo jala también Pero mírala bien 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 Ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quién baila usted Con quién coquetea Con quién sangunguea Con quién sangunguea De cara a cerca reflejo El solo viejo Que puede ser tu parejo Mami me voy lejos Yo nunca la dejo Solve su bellejo Que la toque Que la besa Que la guane No le va a importar Que la toque Que la besa Que la guane Ella fácil se va DJ Diego Alonso El sonido klein